Hola camaradas, antes de empezar este episodio os recuerdo que esta serie la hago en directo en Twitch Lo que hago después es que me descargo los directos, los edito y los subo a YouTube Pero si queréis ver esta serie en directo, recordad que me tenéis que seguir en mi canal de Twitch Que tenéis debajo en la descripción Nada más chicos, os dejo con el episodio Chicos, muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio del modo carrera Rivals Bienvenidos al mercado de fichajes de invierno chicos Bueno en este mes llegamos al mercado invernal, os voy a enseñar 28 kilitos Aquí lo tenéis, casi 30 si reducimos un poco el presupuesto de salarios Como veis, pues bueno, francamente no necesitamos gran cosa, es decir, ya tenemos un equipo bastante bueno Pero bueno, si logramos vender a Cavani y algún que otro jugador, pues si nos podemos plantear fichar algún futbolista Sea como sea, vamos a gastar el dinero que tenemos, porque de poco sirve tenerlo ahí Por lo tanto lo gastaremos sí o sí, ¿de acuerdo? Oferta por Phil Jones de 5 millones de euros, vale, ¿podemos sacar un poco más? Vamos a negociar con el Brickton Albion Si podemos sacar 5.800.000 aquí cada euro cuenta, señoras y señores Es que al final Phil Jones no estaba jugando nada y ya para lo que queda de temporada vamos a venderlo Vamos a pedirle esto, a ver qué dice A lo mejor es un poco estafa, ¿no? Bueno, perfecto, perfecto, gracias Brickton Albion, muchas gracias Se llevan a Phil Jones, todavía queda que firme el contrato Pero por lo pronto ya tenemos la primera venta del mercado invernal de traspasos, ¿no? Primer partido del episodio frente al Luton Down Partido de FA Cup Que ojo, porque un integrante del Rivals, no voy a decir el nombre para no spoilear Ya ha sido eliminado Y precisamente en la primera ronda, en la ronda 3 Ojito, ¿eh? Eso pasa por simular, por eso yo no simulo nunca este tipo de partidos Aunque sean frente a equipos muy, muy malos Porque es a partido único Si fuera a partido, a doble partido, digo, vale Simulo la ida y si pasa cualquier historia, juego la vuelta, ¿no? Pero es que simular a partido único Aunque sea frente a una de tercera o cuarta o quinta o décimo tercera Es que no se puede, no se puede, chicos Por eso mismo, pues, yo lo juego todo, ¿no? Sobre todo si es a partido único, en la Copa En la Liga si te puedes permitir un poquito simular y tal Porque puedes tener un margen de puntos Pero en Copa no puedes No puedes simular en Copa Por eso yo lo juego todo También me gustaba, o sea, también quería jugar este partido, básicamente Para... Calentar de una manera bastante más tranquila Ojito Vamos, Portu ¡Vamos, Portu! ¡Gol de Portu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Portu! El primero del partido Minuto 8, casi 9 de encuentro ¡Qué bien, Portu! ¡Vámonos, Portu! ¡Portu el pase atrás! ¡Sí! ¡Gol de Martial! Entre las piernas del portero del Luton Town ¡Gol de Martial! Bueno, pues nada Pues bueno Para que no se nos haga tan fácil Y no ganar 9-0 Como le pasó a Factory ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos, Martial! ¡El tercero en el minuto 15! Bueno, chicos, pues nada Esto está sentenciado A ver Era un partido frente a uno de... No sé si es de cuarta el Luton Town, ¿eh? De segunda no es Eso yo creo que está claro De segunda no es Así que, chicos Pues nada, a ver Ya para lo que queda de partido No sé si quitará... Nada, mira Voy a dejarlo así tal cual Vamos a simular Espero que no pase ninguna sorpresa Espero que no 0-4 Bueno, ninguna novedad Entró Cristiano y metió Ojito, ¿eh? Chicos Segundo partido del episodio Ida de las semis De la Carabao Cup ¡Viene Cristiano al golpeo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Sinceramente Le pegué porque vi un espacio Ahí, señores ¡Descomunal! ¿Cómo le ha pegado Cristiano? ¡Qué golazo! De hecho Me parece el mejor gol Ahora mismo De mis Rivals, ¿eh? Porque casi todos los goles Han sido jugada y tal Pero bueno, Borone Pero bueno Haciendo spam de su... Haciendo spam de su equipo Pero no pasa nada Muchas gracias por la sub Precisamente ¿Cómo sabe Borone Que va a entrar en el vídeo, eh? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Suscribiéndose justo cuando meto gol ¿Cómo lo sabe? ¡Qué pícaro! ¡Qué pícaro es Borone! ¡Vámonos! Gol del bicho El primero encarabado Vale, muy bien Bueno, no era la idea ¡No era la idea! ¡Pero qué buena! ¡Qué jugadón entre Cristiano y Marcos Llorente! Oye, Marcos Llorente está siendo Sin duda alguna La revelación de este United De verdad que era un fichaje tremendo Pero... O sea, sobre todo en el último mes Últimos... 4 o 5 partidos Está siendo muy clave Llorente ¿Eh? ¡Qué buen pase de Cristiano! ¡Qué buen desmarque de Llorente! ¡Qué golazo del United! ¡Vámonos chicos! Bueno, 0-2 ¿Cómo nos ponemos, eh? ¡Vamos a pegarle! ¡Matías! ¡Ay! Bueno, era la última del partido 0-2 Oye, pensaba De verdad que iba a acabar simulando el partido De verdad lo digo, eh Lo pensaba Pero bueno, 0-2 No es mal resultado No sé si es un resultado Suficiente Para no simular la vuelta Es que creo que no lo voy a simular la vuelta Porque no me fío ni lo más mínimo Marcos Llorente MVP Estoy de acuerdo, la verdad Estoy muy, muy de acuerdo Con Marcos Llorente como MVP Vale, Phil Jones vendido 4.500.000 Ojito con la directiva Madre mía ¿Cómo se queda ahí con el dinero? Para empezar Vamos a negociar su compra ¿Vale? Ya después Veremos qué hacemos con Cavani Pero necesitamos Sí o sí al central O sea, lo necesitamos Así que Vamos a negociar el traspaso de Yené Chicos No podemos No podemos ofrecerle Cláusula de venta O algo, tío No nos deja ya Vale, 35 por Yené Yo no sé si me han estafado La verdad Yo no sé si me han estafado Su valor era 30 A lo mejor por 33 lo sacábamos Es que yo no sé si ahora tenemos pasta Para el sueldo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver Creo que nos hemos quedado Con muy poco dinero de sueldo Pero como Yené no cobra mucho Bueno, vamos a confiar En que no nos pide demasiado de sueldo Pero es que este fichaje Era más que necesario Chicos El fichaje de Yené Para el equipo suplente Es que De suplentes De centrales suplentes Teníamos nada más Que a Lindelof A Phil Jones Y a Tuanceve Nos hacía falta alguien más A ver, 42.000 Vale, vale, va Perfecto, perfecto Voy a ponerle Rotación A ver qué dice Importante Vale No, no Esto es lo de menos Al final Esto es lo de menos Porque al final Va a jugar Si no pasa nada Si va a durar una temporada Vale, no me dice Lo que quiere cobrar Así que chicos Le ofrecemos 80.000 Sé que es demasiado dinero Pero Le ofrezco un poco menos Es que claro Sin prima de fichaje Es que este es el problema Como no tenemos un duro Para ofrecerle dinero De prima de fichaje Le vamos a ofrecer 80.000 A ver qué dice Es que me han rechazado Muchas veces Aún ofreciéndole el doble De lo que cobra Pero bueno Se lo ofrecemos A ver qué dice chicos Joder macho Es que no podemos Darte prima Genet Esta la podemos aceptar Lo único malo Es lo de la prima Que es 700.000 De prima Bueno Nos quedamos sin un duro Pero es que al final Necesitábamos Sí o sí Un central No teníamos mucho dinero Y creo que al final Pues es una buena Incorporación Así que chicos Le damos a aceptar Fichamos a Genet Camaradas Como central suplente Un gran central En la vida real En el Getafe Así que bueno Aquí lo tenemos chicos Lo simulamos Vamos a ver qué ocurre Es el último Es el último El Westbrook Vale 0-2 Perfecto chicos Vale 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 Muy bien Muy bien Seguimos En racha Le sacamos ¿Cuántos puntos al segundo? Que es el Tottenham Le sacamos 14 puntos Al Tottenham Oye vamos como un tiro En Premier Chicos Tercer partido del episodio Frente al Tottenham De nuevo que el Tottenham Chicos Que el Tottenham Es el segundo clasificado De la Premier Y si les ganamos Ojito ¿A cuánto nos ponemos? Bueno ¿A cuánto les dejamos? A 17 puntos Señoras y señores A 17 puntitos O sea Que tendríamos la Premier Casi hecha Bueno Si no está hecha ya Pero vamos O sea 17 puntos Si les ganamos ahora Es tremendo Bueno Si quedamos empate Serían 14 todavía ¿No? Pero ojo O sea 17 puntos Si ganamos Al Tottenham Tremendo chicos Es que estamos marcándonos Una Premier Brutal Pero Pogba ¡Qué bien! ¡Vámonos Portu! ¡Qué gol de Portu! Minuto 12 De partido Con pierna derecha Se adelanta El Manchester United Gol de Portu Bueno La verdad Pensaba que no llegaba bien Pero Que vino orientó la pelota Que disparo Cruzado Imparable Para la portería De Hugo Lloris Yo creo que Todo se va a decidir Por los puntos extra ¿Vale? ¡El golpeo! ¡Vámonos! Gol 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 ¿De quién? ¿De quién ha sido el gol? Que no No logro ahora mismo Eh ¿Quién ha metido? ¡Tellés! Es que claro Veía la forma de correr Del jugador Veía O sea La cara No le reconocía Tío Tellés ¿Cómo se metió por dentro Con pierna derecha Siendo zurdo? ¿Eh? Que bien Diego Carlos Tío Que bien Diego Carlos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pelota para Portu No hay fuera de juego Viene Portu Viene Portu Gol el golpeo El contrarremate Pues ya no A ver contrarremate Porque ya la pelota ¡El bicho! ¡Gol! Gol, 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 gol Del Manchester United Para sentenciar el capitán Cristiano Ronaldo El máximo goleador del equipo El bicho ha vuelto Para devolver el United Da la gloria Vámonos chicos Bueno Sentenciamos el partido ya Gol de Cristiano Bueno chicos Ganamos 3 a 0 El Tottenham Y ahora mismo Ojo al dato Le sacamos Le sacamos La friolera cantidad De 17 puntos Al segundo clasificado Que debería ser En teoría El Tottenham De nuevo Este partido Lo pincho Pero vamos Es que nicotiza Con todo el equipo suplente Vamos Es que este partido Lo pincho Es que seguro Vamos Es que tengo todo el equipo B Que este partido Se empata o se pierde Claramente Bueno se empata Mira ni tan mal Pensaba que lo perdía Y casi gano Casi gano Porque 1-2 Luego en el 60 Martinelli Mira ni tan mal Oye Partido frente al City Nos ha tocado el coco Nos ha tocado el coco El coco En FA Cup A ver Lo positivo Si echamos al City ya Creo que podemos ganar La FA Cup De una manera un tanto tranquila Porque el único equipo Que realmente me cuesta De verdad De la Premier Que sinceramente le tengo Entre comillas miedo Es el City Porque es el único equipo Que de verdad He jugado muchas veces Contra ellos Pero no termino De depillarles el truco Sé que en el segundo tiempo Suelen estar muy cansados Pero en el primer tiempo Me la suelen liar Por muy bien que yo defienda Si El bicho No me lo creo Cristiano No me lo creo No me lo creo Como se ha notado El fallo de tiro Ahí el bicho Vale Vale Va Vale Va Un poquito larga Pero no pasa nada Vámonos Portu Vámonos Métete 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 El pase No me lo creo Cristiano No me lo creo No me lo creo Bicho Vale No están tan cansados Pero que no Me cago en la Mira No voy a decir nada Para que no me baneen En Twitch No 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 Gol Del Manchester City Nada Me la hizo Me la hizo Y mi portero Es que bueno No voy a decir nada De mi portero Porque al final Está tan nerfeado Que es que hay Es que vamos Si había alguna mínima posibilidad También tiro bien Bernardo Pero bueno Gol del City Chicos Dios Joder Cuántas He fallado Tío Cuántas Vámonos Tío Si señor Mejor un empate Que una derrota La verdad Mejor un empate Que una derrota Creo que no hay prórroga Creo que directamente Hay otro partido más Que es el partido de repetición Que será en Old Trafford Supongo Vale La vuelta contra el City Es el mes que viene Ojito al mes que viene Tío Tenemos partido contra el City En el día 2 Y después Partido frente al Leicester Y ida de los Octavos de Champions Último partido del episodio Frente al Tottenham O sea La tercera vez Que nos enfrentamos al Tottenham En este episodio Vuelta de la Carabao A ver Ganamos 0-2 en la ida Es decir Al final Quiera que no Está sentenciado Pero como no quería simular Porque yo sé Cómo es el FIFA Y yo sé que lo mismo simulo Y pierdo 1-3 O 0-3 O algo así De hecho Mira No me la juego Se pierden a medio equipo Es que estoy Estoy trolleando Oye Pues acabo metiendo Acabo metiendo Bueno chicos Nada Gol de Matías Rojas Dije Estoy trolleando Porque ahí debería haber Recortado un poco Y haberle pegado Con Rashford Y bueno Al final El que estaba trolleando Era el portero Es que Mira aquí Debería haber recortado Haber orientado la pelota A la portería O sea Buscando el golpeo Con Rosca Y no lo hice Porque Como ya tenemos La eliminatoria Medio ganada Pues estoy intentando Cosas raras Pero mira Aquí ha funcionado Al final Gol de Matías Ojo con Matías Que ya han metido Varios goles ya Esta temporada Lo tonto chicos Pues bueno Gol de Matías Rojas Vámonos Joder macho Bueno pues nada Gol de A ver Esto es así La primera que tienen La meten Al final El tema del fallo de tiro Para la máquina Está muy chetado Para nosotros no tanto Pero bueno Vale la última chicos La última para vuestros puntos No era para ti Era para él Era para él Era para el hombre Era para el hombre Gol de Portu 2-1 Evidentemente Que tenemos que terminar El episodio Ganando chicos El único equipo Que se me resiste Es el City El resto no Que os lo digo chicos Os lo digo Chicos Ganamos Al Tottenham El último partido Del episodio Que no el último Como tal Porque O sea Ahora vamos a simular Uno Frente al Aston Villa Que es ya el último De todos Pero bueno Sea como sea Pasamos a la final De la Carabao Que será Frente al City Ya sabéis que es mi némesis Es el equipo Que más me cuesta Y es el equipo Que realmente Me puede quitar Las dos copas Tanto la Carabao Como la FA Cup En la FA Cup Pues bueno Tenemos la repetición En el próximo episodio Como primer partido Y la final Veremos cuándo es Pero creo que es el mes Que viene también Como máximo Marzo Pero creo que es el mes Que viene ya Le sacamos 15 puntos Al segundo Tenemos el siguiente partido Frente al Manchester City Da igual como quedemos aquí Es que tenemos que tener Al equipo titular Fresco para el siguiente partido Así que Simulemos rápido A ver que A ver si ganamos Empatamos mejor Obviamente Y 1-3 Ganamos Con el equipo B Ojo Bueno Es que ya ni con el equipo Suplente perdemos Oye Genial tío Genial Aquí tenemos Los movimientos De este mercado Fichamos a Yene Por 35 millones Y vendimos a Phil Jones Por 5 Bueno Al final Phil Jones No estaba jugando Y necesitamos A un central Más top De hecho Es que ahora Yene Va a ser el titular Casi seguro Porque es que Chiellini está bajando Y Chiellini seguramente Suba otro de media Por lo tanto Al final Chiellini va a ser el suplente Quien lo diría Pero bueno Solamente dos movimientos Una venta Un fichaje Y nos hemos quedado Sin blanca Porque es que Fijaos O sea Empezamos con 28 millones Y nos quedamos Con 0 y 31 mil De sueldos Y camaradas Como al final De cada episodio Os voy a enseñar Cómo va La tabla De puntajes Del Rivals De momento En la puntuación final Voy líder Con 24 puntos El segundo Es Maverick Con 21 El tercero Factory Con 20 Y el cuarto Y último Boronet Con 14 Y de paso Os dejo Los puntos Extra Recordad Que el ganador De cada casilla De puntos Extra Se lleva Solamente Un punto Por lo tanto En total Son 10 puntos Extra Que se pueden Ganar Nada más chicos Lo dejo por aquí Como siempre digo Recuerda Seguirme en Twitter Si quieres saber Cuando hago directo De este modo Carrera Rivals Y cuando subo Nuevo vídeo De esta serie Nada más Espero que estéis Todos muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós De esta serie Verde De esta serie Artículo Un parque De esta serie